...enfoque de género en las políticas públicas de derechos humanos en la región. Queremos dar la bienvenida al grupo de organizaciones de la sociedad civil que han solicitado esta audiencia y queremos también expresar nuestro agradecimiento al Estado de Ecuador por estar hospedando este 174 periodo de sesiones y poder hacer posible que estemos todos aquí hoy en la ciudad de Quito. Antes de dar inicio a esta audiencia, permítame presentar a los miembros de esta mesa. En primer lugar, reconozco aquí la presencia de mi colega, la comisionada Margaret May McCauley. Ella tiene varias responsabilidades, una la más importante y relevante para este tema, ella es relatora para los derechos de la mujer. También se encuentra presente el comisionado Luis Ernesto Vargas, entre varias de sus responsabilidades, es relator para emigrantes. Nos acompaña la relatora especial para derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Muñoz, la secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Apulido. Yo soy un servidor de ustedes, Joel Hernández, primer vicepresidente de la comisión, y en ese carácter tengo hoy el honor de presidir esta audiencia. Bien, dado que sólo son los solicitantes los presentes en esta mesa, vamos a tener un tiempo prudencial para que ustedes puedan hacer sus presentaciones. De hecho, si necesitan espacio, la otra mesa también está a su disposición. Yo, la verdad, siempre trato de evitar estas dicotomías confrontacionales, que pareciera que estuviésemos en un tribunal, no lo estamos, estamos en una audiencia de la comisión, en donde lo importante es que escuchemos las presentaciones de ustedes, que nos son fundamentales para llevar a cabo el monitoreo. Dicho esto, empecemos con una primera ronda de presentaciones de ustedes, está por 25 minutos, y luego escucharemos a los miembros de la mesa, y en función del tiempo que nos quede disponible, continuaríamos, es una audiencia que dura un máximo de una hora, la cual está a la disposición de ustedes. Sin más, les ofrezco la palabra. Ahora, les ruego que para el récord se vayan ustedes presentando con nombre y organización para la que representen. Gracias. Buenas tardes. Quiero empezar saludando a las y los honorables conocidos, también a la relatora Soledad García, a María Cláudio Pulido, secretaria ejecutiva de Junta, agradeciéndoles por la posibilidad de estar aquí para presentar ante ustedes la preocupación de un conjunto de organizaciones basadas en la fe y derechos humanos de Perú, de Brasil, Colombia, Paraguay y otros países de la región, por situaciones que desde hace varios años vienen aconteciendo y amenazan y vulneran los derechos humanos, especialmente de las niñas, niños y adolescentes. Mi nombre es Germán Vargas, vengo de Perú y soy integrante de la Asociación Paz y Esperanza, una organización evangélica de derechos humanos fundada hace casi 24 años y cuyo propósito es contribuir para que todas las personas, sin distinción, puedan vivir plenamente, es decir, libres e iguales en dignidad y derechos. Estoy aquí ahora con mis colegas Marilía Schuller, de Coimionía Brasil, y Ronald Gamara y Sofía García, de Prodes Perú, instituciones que acompañaron a Paz y Esperanza en la solicitud de esta audiencia y con quienes haré esta presentación. La audiencia temática es sobre el impacto del fundamentalismo religioso en la agenda de los derechos humanos, principalmente los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y nuestro objetivo no es otro que propiciar una reflexión sobre los retos, estándares, normativos y buenas prácticas en la promoción y protección de los derechos a la educación, la salud y el derecho a una vida libre de violencia, en particular en lo que atañan a las mujeres y los niños, niñas y adolescentes, en un contexto de incidencia política del fundamentalismo religioso. Decíamos que en los últimos años las organizaciones civiles de derechos humanos notamos con preocupación la influencia que diversas organizaciones y colectivos de distintas confesiones religiosas vienen ejerciendo en el discurso político de los gobiernos, en la creación y o modificación de normas que impiden el desarrollo legislativo de los derechos humanos, así como en el desmantelamiento del desmantelamiento de políticas públicas favorables a derechos como la educación sexual y la educación en género, la erradicación de la violencia contra las mujeres y su derecho a la salud sexual y reproductiva, asimismo, como organizaciones de derechos humanos basadas en la fe, este sentido de malestar se refuerza a la luz de nuestro compromiso por dotar a las creencias religiosas de un potencial constructivo para la democracia, la convivencia pacífica en sociedades plurales y la labor de defensa de la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. La problemática que presentamos no constituye una simple percepción, pues existen diversos elementos contextuales que permiten constatar el fenómeno en nuestros países. Entre estos elementos podemos mencionar los siguientes. La oposición al enfoque género a través de la creación de un discurso y el desenvolvimiento de un activismo sobre la base del concepto, entre comillas, ideología de género. Las nuevas formas de participación religiosa en la esfera pública. Las tensiones entre el discurso religioso conservador y el enfoque de derechos humanos. La incidencia de la agenda civil religiosa en las normas y políticas públicas relacionadas con los derechos humanos. La instrumentalización del derecho a la libertad de creencia y la inserción del fenómeno religioso en un escenario más amplio desde esta democratización mundial desde la segunda década del siglo XXI. Cada uno de estos elementos se deben considerar de manera conjunta y los desarrollaremos brevemente en esta audiencia y de manera bastante más amplia en el informe que por escrito entregaremos. En los últimos años, diversas iglesias, colectivos y organizaciones religiosas conservadoras vienen enarbolando un discurso de rechazo al concepto de género como categoría de análisis, optando por catalogarlo como una mera ideología. En ese sentido, nos encontramos frente a una nueva terminología utilizada por este sector de la sociedad para impedir la incorporación del enfoque de género en las leyes y políticas públicas. Resulta importante conocer los motivos del rechazo de los sectores religiosos conservadores a la teoría de género, sin las cuales es imposible comprender la retórica con la que es empleado del término, entre comillas, ideología de género. La oposición de estos sectores a los diversos temas implicados o conexos a la categoría género, vale decir, el empoderamiento de la mujer, las acciones afirmativas, la planificación familiar, la anticoncepción oral de emergencia, la educación sexual, etcétera, puede interpretarse como una contrarreacción a los procesos de democratización y secularización de significados referidos a la biología, la sexualidad y a la familia, que empezaban a desligarse de una tradición particular, la cristiana. El cuestionamiento de la teoría de género a las concepciones religiosas sobre la mujer y las personas LGBTI, así como su acogida en la esfera pública, desligada de las fundamentaciones religiosas en armonía con la laicidad del Estado, explica entonces por qué en la retórica de los grupos conservadores antigénero se suele apelar a una supuesta expectación a la libertad de creencia. El ejemplo más claro se da con relación al derecho a la educación sexual, que se interpreta como un adotrinamiento que no respeta los valores familiares cristianos. Así pues, tras esta defensa de la libertad religiosa se encuentra una fuerte crítica, pero también temor, a los procesos de secularización que deslindan de los fundamentos religiosos de la sociedad y del Estado. Estas dos razones principales, la de las incompatibilidades entre el discurso religioso y la teoría de género en una sociedad democrática, laica y secularizada, así como las malinterpretaciones y las perspectivas constructivistas sobre el género, han motivado diversos usos discursivos del concepto, entre comillas, ideología de género, entre los cuales se puede mencionar el uso de este concepto para desprestigiar las bases científicas y académicas del enfoque de género. La existencia de un nuevo, entre comillas, un nuevo orden mundial, secularista y antireligioso, impulsado por los organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos, obviamente, el sistema interamericano de derechos humanos. La vinculación del género con el marxismo y el comunismo. La utilización e instrumentalización de conceptos, discursos e instituciones democráticas para oponerse al género, tales como la libertad de creencia, el acceso a cargos públicos, la libertad de expresión, el derecho a los padres a educar a sus hijos en sus creencias, etcétera, la renuencia de discutir sobre la base del campo académico propio de la teoría de género, un uso político que reproduce un populismo autoritario, produciendo un enemigo interno, lo gay, politizando la homofobia y la secularización de los argumentos eclesiales a fin de ser escuchados, en la medida que le permite a las iglesias salir a la palestra pública ya no con argumentos religiosos, sino, entre comillas, racionales. Toda la elaboración conceptual contra la teoría de género tiene como propósito oponerse al ejercicio de diversos derechos, usando términos como, entre comillas, colonización ideológica, aludiendo a una supuesta colonización en la que están comprometidos personas, organismos y países influyentes del mundo que invierten mucho dinero y que, entre otras cosas, promueven que a los niños se les enseñe en la escuela que todos y todas pueden elegir su sexo. Afirman apoyar los descubrimientos científicos y médicos que contribuyen al bienestar humano mientras no alteren el, entre comillas, diseño divino y dicen no oponerse a la ciencia y a la medicina pero demandan que se realicen dentro de un marco que no apoye ni endose una ideología de género que, según afirman, se opone al diseño de Dios. La nueva forma de participación religiosa en la esfera pública. Desde hace varios lustros, las ciencias sociales vienen constatando un cambio cultural en lo que atañe al fenómeno religioso en las sociedades democráticas. Así, la tesis de la secularización que suponía una interpretación de la religión basada en el declive de las creencias religiosas en el mundo moderno, el desplazamiento de la religión en el ámbito privado, la emancipación de las esferas institucionales, políticas, económicas, científicas, etcétera, respecto de las conmovisiones religiosas, ha sido cuestionada por un nuevo escenario de dessecularización o postsecularización en la medida que en diversas regiones del planeta la práctica de la religión ha desafiado los referidos límites conceptuales con los que se pretendía analizarla y han empezado a desafiar la laicidad. Las tensiones entre el discurso religioso conservador y el enfoque de derechos humanos, la preocupación que como organizaciones civiles basadas en la fe y las organizaciones de derechos humanos manifestamos frente a este nuevo contexto, no alude al legítimo ejercicio del derecho a la participación política de la población que compone estos nuevos movimientos religiosos, sino a la relación conflictiva que su discurso tiene para con los compromisos asumidos por los estados en el respeto a la garantía y la implementación de los derechos humanos. Caracterizamos esta relación como conflictiva debido a la identificación de una agenda y un discurso político que con miras instaurarse en el ámbito jurídico y político resulta abiertamente contrario a los derechos humanos. La literatura sobre el tema coincide en señalar la existencia de una agenda política similar y transversal a los diversos colectivos de inspiración religiosa en varios países de la región. Agenda que ha sido catalogada como valórica o moral caracterizada por su rechazo al concepto de género al que califica como ideología la reivindicación de la familia tradicional sobre la base de su oposición a cualquier tipo de legislación que regule la orientación sexual la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las adolescentes y el rechazo a la educación sexual de niñas niños y adolescentes sobre la base del derecho de los padres a la crianza de sus hijos y de su participación en las políticas públicas educativas. No obstante la identificación de esta agenda no se basa únicamente en las descripciones efectuadas por analistas del fenómeno religioso sino en la existencia de instancias de articulación regional que abordan e impulsan estas materias entre funcionarios públicos y parlamentarios de diversos países latinoamericanos. Esta agenda civil religiosa entra en contradicción con las normas y estándares internacionales de derechos humanos. En primer lugar el rechazo del enfoque de género en las leyes y políticas públicas va en contra de las obligaciones estatales establecidas en la convención Belendo-Pará. Ello es así toda vez que este tratado no sólo hace mención al concepto de género proscribiendo la violencia de género sino que establece obligaciones transversales para que los estados garanticen el derecho de mujeres niñas y adolescentes a una vida libre de violencia lo que incluye obligaciones en materia legislativa educativa entre otras. Asimismo es importante resaltar las tergiversaciones a las que está sujeto el concepto de género por parte de referidos colectivos pese a que existen estándares delineados por la comisión respecto a la conceptualización de términos como sexo género orientación sexual identidad de género entre otros conforme a lo dispuesto por la corte interamericana en su opinión consultiva en segundo lugar el rechazo de la educación sexual en las escuelas públicas promovidas por estos grupos entra en abierto conflicto con el derecho a la educación pero también a tener acceso a información de niñas y adolescentes el cual comprende a la luz de una interpretación sistemática de los distintos dispositivos internacionales el derecho de niñas niños y adolescentes a la educación sexual el comité CEDAW ha señalado que los estados parte están obligados a garantizar sin prejuicio ni discriminación el derecho a información educación y servicios sobre salud sexual para todas las mujeres niñas y adolescentes así como derechos de adolescentes de ambos sexos a acceder a información y educación de igual manera el comité de los derechos del niño ha recomendado la inclusión de la educación sexual y reproductiva en la escuela pública en tercer lugar deben resaltarse diversos aspectos del discurso religioso conservador que no toman en cuenta los derechos de los niñas niños adolescentes ni el derecho a su opinión ni participación dicho discurso rechaza el enfoque de género la enseñanza de la sexualidad en el currículo educativo sobre la base del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus creencias pero también de creer que sus hijos son de su propiedad así como la participación de los padres de familia en el diseño y contenidos del plan de estudios básico no obstante es importante señalar que estos derechos no pueden dejar de lado los derechos de los niños a ser oídos a que sus opiniones sean tomadas en cuenta en todos los procesos que se les involucra derecho del que deriva su derecho a la participación y del interés superior del niño conforme al artículo 5 de la convención es obligación de los estados respetar la autonomía progresiva de los niños niñas y adolescentes cuyas opiniones deben ser tomadas en cuenta en función de su edad de su madurez conforme a la evolución de sus capacidades desarrollo físico y psíquico cobra especial relevancia el principio del interés superior del niño el que debe ser respetado de manera primordial en todas las decisiones que les afecte la incidencia de la agenda civil religiosa en las normas y políticas públicas relacionadas con los derechos humanos este discurso contrario a los derechos humanos por parte de personas colectivos organizaciones o redes institucionales de inspiración religiosa no se limita al ámbito de la sociedad civil así es posible constatar que los poderes estatales vienen acogiendo de acuerdo a los diversos contextos y circunstancias de cada país parte de este discurso esto es lo que ocurre precisamente en lo que concierne al rechazo de la denominada ideología de género en Brasil durante el 2013 el rechazo al enfoque de género en la educación fue lanzado por una alianza católica evangélica y conservadora contra el plan nacional de educación 2010-2020 a partir de ello se han propuesto diversas leyes municipales estaduales y federales contra la entre comillas ideología de género en la educación y actualmente se cuentan hasta 16 proyectos de ley con ese contenido de los cuales 6 son leyes que establecen sanciones penales en Colombia entre los años 2015 y 2016 se ha cuestionado el aval de la corte constitucional a la unión de parejas del mismo sexo la publicación de cartillas para la educación sexual por parte del ministerio de educación y la inclusión del enfoque de género en el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno en este proceso serán funcionarios públicos y diversos parlamentarios quienes se opondrán a estas medidas invocando la denominada ideología de género en Perú en el 2016 el gobierno introdujo una política de reforma a la educación básica es decir aquella dirigida a las niñas niños y adolescentes entre los aspectos relacionados con la educación sexual se enseñaba la diferencia entre sexo y género como reacción se promovió la campaña con mis hijos no te metas basada en movilizaciones callejeras y una intensa propaganda a través de la internet como consecuencia la entonces mayoría parlamentaria censuró consecutivamente hasta a dos ministros de educación responsabilizándolos por haber introducido la denominada ideología de género en Paraguay en el 2017 una resolución del ministerio de educación y ciencias prohibió la difusión y utilización de materiales impresos como digitales referentes a la teoría y o ideología de género en instituciones educativas dependientes del ministerio de educación y ciencias debe resaltarse que la recepción del discurso conservador ha resultado altamente efectiva cuando es impulsada por autoridades representativas en especial las que pertenecen al poder legislativo ya que estas son las que tienen a su cargo el desarrollo normativo local de las disposiciones internacionales de derechos humanos instrumentalización del derecho a la libertad de creencia dentro de la retórica utilizada por los movimientos conservadores públicamente uno de los argumentos centrales es su reivindicación de la libertad de creencia el argumento recurrente es que su libertad de creer y educar a sus hijos e hijas conforme a sus creencias es obstaculizada por el Estado al imponerles el enfoque de género no obstante una lectura imparcial del fenómeno religioso no puede asumir que la religión es siempre incompatible con los valores democráticos y con el enfoque de derechos humanos del fenómeno religioso en un escenario más amplio de desdemocratización mundial desde la segunda década del siglo XXI lo expuesto en los apartados anteriores no puede dejar de considerar el actual contexto de retroceso de la democracia en el mundo en efecto el informe de Freedom House Freedom in the World 2019 reportó el treceavo año consecutivo de declive de la democracia a nivel mundial en este documento se hace una pequeña mención a los entre comillas los movimientos populistas antiliberales que enfatizan la soberanía nacional se muestran hostiles a la inmigración rechazan los controles constitucionales en nombre de la mayoría el informe identifica estos movimientos como aquellos que entre otros ejemplos llevaran a la hora presidente Jair Bolsonaro al poder a juicio de este informe estos movimientos dañan internamente a las democracias a través de su actitud despectiva hacia los derechos civiles y políticos centrales y debilitan la causa de la democracia en todo el mundo en sus reflejos unilaterales por ejemplo los ataques de los líderes antiliberales a los medios de comunicación han contribuido a aumentar la polarización de la prensa incluido el control político sobre las emisoras estatales y la creciente amenaza física contra los periodistas en sus países al mismo tiempo tales ataques han proporcionado cobertura a los líderes autoritarios en el extranjero que ahora suelen gritar entre comillas noticias falsas al silenciar la cobertura crítica los llamamentos de los políticos populistas a los valores nacionales únicos entre comillas o entre comillas tradicionales en las democracias amenazan la protección de los derechos individuales como un valor universal lo que permite a los estados autoritarios justificar violaciones de los derechos humanos mucho más atroces y atacando unilateralmente a instituciones internacionales como las Naciones Unidas o la Corte Penal Internacional sin proponer alternativas serias lo expuesto permite dar cuenta de una paradoja en la lectura de la realidad como en el discurso conservador utilizando el lenguaje los valores y las instituciones democráticas pretenden negar y oponerse a los derechos humanos que las sustentan peticiones a partir de lo expuesto en esta audiencia les presentamos las siguientes peticiones uno elaborar un informe regional sobre el impacto del fundamentalismo religioso en la agenda de los derechos humanos principalmente de los derechos de las niñas niños y adolescentes estableciendo estándares mínimos que los países deben garantizar en estos casos en materia de protección de derechos humanos dos que la comisión exhorte a los estados para que garanticen el derecho a la educación y salud sexual y reproductiva de los niños niñas y adolescentes estableciendo procedimientos que aseguren su derecho a la participación y sean respetuosos de su autonomía tres que la comisión recuerde a los estados su obligación de adoptar medidas específicas para modificar los patrones socioculturales de conductas heteronormativas incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales para contragestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad de las mujeres y de las niñas niños y adolescentes y por fin cuatro que la comisión les recuerde a los estados su obligación de garantizar la libertad de creencia sin afectar otros derechos y asegurando el funcionamiento de servicios cuya negación pueda poner en peligro la salud y vida de las personas muchas gracias gracias a ustedes sobre todo por este magnífico manejo del tiempo que nos da perfectamente la posibilidad para que mis colegas formulen sus intervenciones quisiera darle la palabra en primer lugar a la comisionada Marga May McCauley Marga Thank you so much Mr. President This is an extremely concerning situation which has been going on for a period of time and in fact it is making the situation of rights which had been attained decades ago on behalf of women and girls and adolescents regress and regress to such an extent that it has become a crisis in the upholding of basic fundamental rights as I said which have been in place for ages decades and it has put in the defenders of human rights women's movement and others who believe in these principles to the position where they have to redo and remake the efforts which they had made all these many decades ago to re-establish the rights of women girls adolescent boys all teenagers and young children because young children are entitled to know and to be educated about their bodies so that they can acquire the skills to protect themselves from sexual touch-ins and sexual abuse of all kinds and I ask myself many times why is it that these groups who call themselves Christians and deep believers in religious principles wish to deny this knowledge of children which would put them in the position of protecting themselves one has to ask that it is suspicious to me because one would expect that all parents would want their children to be enabled to be to protect themselves from evil and wrongful acts yet they seem to go in the opposite direction and I for one I suppose I'm a cynical lawyer but as such I can only conclude one way that they do not want their children to have this protection protective knowledge so that they could do what they wish with them and it is a matter which really really bothers me and the attitudes to those of a different sexual orientation other than heterosexual is also questionable because they inflict on them double triple sometimes quadruple violations of their rights I wonder and I am crazy enough to wonder if Christ worked on this earth now what would he say about them he did not judge anyone he didn't he mixed with lepers samaritans prostitutes and so on those who the pharisees excluded from decent society in his day so called decent society but remember how angry he got in the temple with the money changers and the pharisees he got angry with them because they were being not kind to others and I to me human rights is so basic that I find it even in my old age to understand how people can still continue to wish to deny others the enjoyment of human rights and I am very happy that you came with this today to us because it is and it is intrinsically part of our mandate to remind the states and to show them up that they must oppose one thing separation of church and state there is a difference between governance and religious practices and beliefs and those two have to be separated and we have to keep reminded the states of this I thank you for coming to us with this thank you that is margaret comissional margaret muchas gracias presidente yo voy a decirlo sin ambajes ustedes me salvaron el día de manera que quiero primero que todo felicitarlos a ustedes a los representantes de la sociedad civil por haber convocado esta audiencia que hace muchísima falta yo me uno muchísimo a lo que acaba de decir margaret con relación a este tema porque yo creo que nada más opuesto a cristo a su ejemplo a sus enseñanzas que lo que hoy predican esas iglesias cristianas que se han dedicado no solamente a espoliar a la gente la fe de la gente explotarla con sus diezmos y todas esas formas de enriquecerse particularmente ellos a través de sus pastores sino la nefasta la patética intrusión que tienen hoy en los estados en la elección de los mandatarios ustedes saben bien que recientemente estamos hablando de hace muy pocas horas como celebran que haya que quemen casas que asesinen gente es que es increíble hasta donde hemos llegado con esos cuenticos perdónenme porque no le puedo dar otra expresión a eso de la colonización ideológica de las ideologías de género y de todas esas formas de asustar a la gente están utilizando los púlpitos púlpitos frente a los cuales uno lamentablemente no tiene nada que hacer de qué defenderse de cómo se defiende ante eso y lo digo porque yo fui víctima muchísimas veces de esas censuras que se hacen atrás de los púlpitos de la ¿cómo se llama? no me acuerdo cómo se llama eso de que lo van despachando a uno de la iglesia respectiva haya o no pertenecido a eso excomunión de la excomulgación permanente cada vez que dictábamos una sentencia en la corte constitucional entonces yo resultaba excomulgado era el anticristo permanente allá y cada vez que se trataba de proteger a personas a grupos marginados permanentemente por eso digo yo que no hay nada más contrario a las enseñanzas de Cristo que lo que hoy pregonan esos dogmas como también tengo la certeza de que no hay nada absolutamente nada más contrario a la educación y a la democracia que los dogmas que han hecho tanto daño el ejemplo que yo he puesto y ha sido permanente cuando la gente se pregunta pero como es posible y han votado en contra de la paz no les gusta la paz claro pero es que había que enseñarle también al mundo que horas antes de de la votación correspondiente por un determinado plebiscito se había convocado a través de todas las iglesias a homilías de dos horas para decirles si llega a ganar el sí a partir de esta noche nacerán los niños con tumores más grandes que la cabeza y de ahí en adelante toda clase de barbaridades y la gente lamentablemente perdónenme pero se comía semejantes cuentos provenientes de personajillos que nunca nunca han censurado la corrupción jamás han censurado la violación de mujeres en los conflictos internos nunca realmente se oponen a los actos despiadados bombardeos contra los niños nunca censuran esto pero hay de que alguien vaya a decirle a una mujer que haga uso de sus derechos sexuales y reproductivos esos si son delitos para ellos de lesa humanidad de magnitudes insospechadas y eso hay que transmitirlo aprovechando que no solamente la supina ignorancia de la gente sino aprovechando que a falta de riquezas materiales de acceso a los bienes que deberíamos tener acceso todos pues bueno es la tal fe entonces que tengan fe que cuando uno aquí se porta bien y se humilla y agacha la cabeza y siente que ese acceso a las riquezas materiales no es para uno gozará de vida eterna y que consecuencialmente los espera el cielo y toda esa cantidad de cosas que hemos visto que es lo que hace que uno cada día que recuerda más el texto de Bertrand Russell crea más en él en ese premio Nobel de literatura que escribió de manera tan fantástica ese texto de por qué no soy cristiano y cómo me agradaría que la gente accediera a él para darse cuenta que las hoy comunidades que sí realmente tratan de procurar la igualdad de países nórdicos por ejemplo de Europa países que le apuestan muchísimo a la educación a la tecnología al verdadero acceso a la educación lo primero que tuvieron que hacer es desprenderse de toda esta cantidad de cosas de esos tales dogmas entonces este es un tema sobre el cual pues uno no acabaría realmente de hablar pero cómo me agradaría que ustedes lo sigan proponiendo y cómo me agradaría que la comisión realmente hiciera eco de la primera solicitud que ustedes están haciendo y que elabore de verdad un informe un texto que esto lo ponga de algo que debería ser debería ser una enseñanza para los estados de la región porque la verdad es que el daño que están causando es inconmensurable yo creo que vuelvo a decir y con esto termino presidente vuelvo a decir que el año antepasado estuve proponiendo incluso en una reunión que hubo entre la comisión africana de derechos humanos y la comisión interamericana de derechos humanos que ojalá y nosotros le pidiéramos audiencia a los líderes religiosos del mundo no puedo decir que no podamos decirle al papa que sus iglesias las están utilizando para crearle daños tan impresionantes a las sociedades a las comunidades a los estados contrario totalmente a lo que él pregona y esa doble moral de siempre entonces son muy aparentemente cristianos o católicos para determinadas cosas pero en la noche están haciendo otras y con el cuentico ese de que el que peca y reza empata entonces la pasan empatando todos los días así que muchísimas gracias a ustedes por haber traído el tema y ojalá y perseveremos en el mismo gracias presidente gracias comisionado la relatora especial gracias comisionado presidente con su venia buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por traer este tema tan importante y tan preocupante a la agenda de la comisión que en realidad lo tiene muy presente gracias también a la comisión por darme la oportunidad de participar en esta audiencia que es de tantísima relevancia para el mandato porque obviamente involucra a muchos de los derechos sociales que tengo a cargo la educación la salud la misma vida digna y libre de violencia y de discriminación porque sabemos que discriminación y violencia son las dos caras de la misma moneda yo quisiera traer alguna serie de consideraciones de carácter técnico porque creo que ustedes hicieron un punto muy importante y es como todo este movimiento toda esta tendencia en realidad está poniendo en jaque grandes conquistas de la humanidad que son reconocidas a través de los instrumentos internacionales de derechos humanos no por deseo de las propias organizaciones intergubernamentales hay que recordar que las organizaciones intergubernamentales están integradas por estados soberanos que son los que han adoptado estos tratados internacionales que los órganos como la comisión en el comité CEDAO y otros también a nivel nacional porque también hay leyes nacionales que afortunadamente en nuestro continente han adoptado el concepto y la perspectiva de género incluso explícitamente con lo cual esta primera consideración técnica y una quizá más de fondo relativa a cómo el cuestionamiento que se está percibiendo no solamente afecta este gran avance que supone el concepto y perspectiva de análisis que es la categoría género que proviene de un gran movimiento de las mujeres a lo largo de muchos siglos de rebelarse contra la dominación patriarcal de rebelarse contra la desigualdad de ahí proviene ese concepto de esa categoría de análisis que realmente es muy no sé hasta indigna que se pueda catalogar como ideología porque es una conquista de la humanidad como lo fueron también los derechos humanos y registramos una amenaza para ambos conceptos sin duda los derechos humanos son en mi opinión y creo que todos y todas quienes estamos acá la mayor conquista que parió la humanidad para asegurar la igualdad todos los seres humanos nacemos libres iguales en dignidad y derechos y el concepto género viene a reforzar esa conquista al darnos unos anteojos para ver la realidad y reconocer que las mujeres y los grupos también en función de sus diversidades sexuales son las más expuestas a la desigualdad esa es la única versión correcta y el único lado correcto de la historia por supuesto que todos los avances que se han registrado desde el 48 hasta ahora son avances que generan intenciones de poder creo que es lo que estamos también recogiendo con todo este panorama que ustedes también nos han descrito y estoy segura que la comisión como siempre lo ha estado seguirá estando a la altura de estas circunstancias ya ha hecho importantísimas contribuciones desde su relatoría de derechos de las mujeres en lo que podemos con apoyo de la redesca el reciente informe sobre políticas públicas ha puesto a la igualdad de género como uno de los conceptos centrales para asegurar políticas públicas que realmente garanticen derechos humanos y yo quería señalar para ir finalizando aunque tendría también como decía el comisionado Vargas muchísimo más para aportar a esta discusión tan necesaria unos lineamientos que la comisión interamericana de mujeres desarrolló en el 2017 y que se llaman precisamente con acuerdo de todos los estados y las representantes de los estados que están representadas en la comisión interamericana de mujeres lineamientos interamericanos por la igualdad de género como bien de la humanidad no voy a desarrollarlos pero si hay conceptos claves para desmitificar todo lo que esa tan mal intencionada y mal llamada ideología de género está trayendo a la discusión y a quienes no conocen de la igualdad de género porque los sistemas educativos todavía no han hecho lo suficiente ese es el último punto que quería remarcar la educación en derechos humanos cobra en estas circunstancias un rol pero fundamental y esa educación en derechos humanos la comisión estoy segura que la va a considerar cada vez más en su agenda cada vez más como parte de un derecho humano en sí mismo tenemos derecho humano a la educación pero además tenemos derecho humano a ser educadas educados en derechos humanos para la igualdad y para la no discriminación ojalá podamos desarrollar cada vez más esa agenda desde la comisión lamento por cierto y lo quiero dejar también testimoniado que por los acontecimientos en Chile no se ha podido celebrar recientemente un nuevo coloquio latinoamericano de educación en derechos humanos seguramente todos y todas quienes han estado involucrados van a seguir trabajando en esa dirección les saludo muchísimo celebro ese esfuerzo y desde la relatoría estamos a disposición para continuar aportando estas acciones gracias muchas gracias presidente solamente una manera muy puntual hacer un punto de información y es que en este periodo de sesiones la comisión interamericana va a estudiar un informe sobre violencia y discriminación contra mujeres y niñas en la que justamente se trata este tema el cual ya ha sido abordado por la comisión en diferentes comunicados de prensa pero ya se hace de una manera más sistemática pero no puedo avanzar nada porque está a consideración de la comisión pero sí decir que es una agenda en la cual hay una profunda preocupación de parte de la comisión gracias gracias María Claudia y gracias por el preview es importante que compartamos con nuestras colegas aquí presentes como una muestra de la preocupación que tiene la comisión sobre los temas que ustedes traen a nuestra atención y yo quiero hacer nada más algunos duros comentarios porque tomé debida nota de todas las recomendaciones solicitudes que le hicieron a la comisión una que va muy relacionado con nuestra obligación de estar visibilizando ante los estados la importancia de avanzar con enfoques de género en las distintas políticas públicas ustedes mencionaron dos países de los cuales yo soy relator Perú y Paraguay estuve de hecho con la comisionada Macole en noviembre de 2018 precisamente acompañándola a ella con una en una visita de derechos de la mujer y en nuestro comunicado de prensa pues resaltamos esta preocupación tan grave que existe en cuanto a la misoginia y la discriminación que existe muy arraigada en la sociedad peruana y también si bien identificamos nosotros que en el juego democrático de equilibrio de poderes hay acciones que se han tomado a nivel de la Suprema Corte para evitar el avance de acciones de tipo regresivo se trata de un fenómeno mucho más amplio que involucra a todos los actores del Estado y a la sociedad y eso parte por algo básico que es la educación estuvimos hace dos semanas en Paraguay ya pierdo 14 al 17 de octubre pierdo la noción del tiempo y fue una visita que hice en mi carácter de relator para Paraguay y ahí le expresamos a las autoridades nuestra preocupación por el altísimo número que existe de niñas embarazadas en Paraguay una cifra pues realmente preocupante de embarazos de niñas entre 10 a 14 años y muchas de ellas son resultado de violencia sexual cometida por parte de sus familiares hicimos en esa oportunidad un llamado al Estado a revisitar su decisión de eliminar la enseñanza de género integral en las escuelas no solamente hablar de educación sexual sino es hablar de algo mucho más amplio que es educación sexual integral que permita precisamente llegar a la sociedad de manera directa para modificar patrones socioculturales que en el fondo viene desde ahí toda una dinámica que termina en los niveles de discriminación que conocemos lo comento simplemente porque ustedes mencionan dos de los países de los que tengo una responsabilidad vamos a estar en Honduras de hecho el 25 de noviembre igual con la comisionada Macaulay forma parte también de nuestra agenda entonces el tema está permanente presente pero que ustedes hayan venido que nos hayan transmitido su opinión su opinión autorizada sobre lo que están viendo como sociedad civil en sus países realmente nos ayuda y nos refuerza mucho en nuestro trabajo tenemos ya cierto vamos a tener también bueno está muy lleno el calendario la primera semana de diciembre vamos a estar en El Salvador y uno de los ejes temáticos que vamos a abordar es el tema de violencia contra las mujeres tenemos unos últimos minutos los pongo a su disposición si alguien quiere hacer comentario final cinco minutos para ello muchas gracias compartimos y nos sentimos también acompañados por la Comisión Interamericana Derechos Humanos en esta preocupación sentimos que es una amenaza concreta efectiva y sentimos que nos interpela y que tenemos que actuar cada uno de sus ámbitos de sus espacios para impedir que todo lo logrado todo lo avanzado que ha costado tanto se pierda yo quería bueno decir que ciertamente estos grupos fundamentalistas han hecho una exhibición de poder económico de capacidad de movilización también pero también queremos que sepan que hay un sector muy importante de la comunidad cristiana en Latinoamérica que está trabajando por lo otro por la dignidad y los derechos de todas las personas el documento que nosotros vamos a entregar por escrito es un documento más extenso hacemos una presentación una información de los cuatro países que hemos mencionado desgraciadamente esto no solamente sucede en estos cuatro países esto afecta a todos los países de Latinoamérica y el Caribe pero también quiero decir como una persona cristiana quiero decir que y como lo decimos en el documento una lectura imparcial de fenómenos religiosos no puede asumir que la religión es siempre incompatible con los valores democráticos todo lo contrario todo lo contrario y quienes como se ha dicho compartimos eso presentan una imagen o una faceta de lo cristiano en términos de discriminación de segregación lo que están haciendo es más bien presentar mensajes antievangélicos anticristianos y eso hacemos bien en denunciarlo y eso es muy importante porque una de las cosas que nos preocupa lo conversábamos antes con la comisionada Margaret es que se usa el nombre de Dios para ignorar desconocer la dignidad de la persona eso es inaceptable de todo punto de vista y de acá venimos con una prédica religiosa que también es válida sino para decir que eso está afectando los estándares de derechos humanos que tanto esfuerzo nos han costado bueno muchas gracias por la atención y la disposición no sé si mis colegas quieran añadir algo más bueno pues perfecto nos da tiempo para ir a hacer un almuerzo ligero y regresar aquí para la siguiente audiencia a las 2.30 de la tarde la número 5 violencia y seguridad ciudadana en El Salvador esperemos que nos acompañe la audiencia se da por concluida gracias 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 Gracias.